La Fiscal General del Estado, Diana Salazar, asegura que alias Capitán Pico, quiere asesinarla. El Pleno de la Asamblea debatió el proyecto de ley de competitividad energética propuesta por el presidente Daniel Novoa. El bloque de seguridad dio un balance positivo en su intervención en Durán. En los deportes, Barcelona se prepara para iniciar la temporada y viajar a Estados Unidos. Y en lo internacional, se registró un nuevo sismo de 5.5 en Japón. Miércoles 3 de enero del 2024, bienvenidos amigos a la emisión estelar de Noticias 7. Los invitamos para que nos sigan a través de www.eltelegrafo.com.es, a través de www.ecuadortv.es, además de en el Dial de Pública FM. Gracias por sintonizarnos a escala nacional. Aquí iniciamos, bienvenidos. Iniciamos contándoles que durante la audiencia, en el caso Metástasis, la fiscal general, Diana Salazar, dijo que Francisco Colón Pico, alias Capitán Pico, quiere acabar con su vida. Además, detalló que el procesado Javier Jordán habría comprado un audio por 50 mil dólares para distraer a la esfera política mientras tramitaban habeas corpus a su favor. En la Corte Nacional de Justicia se desarrolló la audiencia de vinculación en el caso Metástasis contra ocho personas que huyeron de la acción policial cuando se realizaron los allanamientos del 14 de diciembre pasado. Durante su intervención, la fiscal Diana Salazar dijo que existe un plan para atentar contra su vida. El mismo grupo encargado de haber asesinado a Fernando Villavicencio ha sido contratado de callar la voz de la fiscal. Salazar señaló directamente a Fabricio Colón, alias Capitán Pico, de querer atentar contra su existencia. Ya lo dije con nombre y apellido. Ahora sí que me vengan a asesinar. Alias Capitán Pico se encuentra libre y está vinculado a la banda de los lobos y tiene alrededor de 17 detenciones y 30 procesos judiciales por asesinato, narcotráfico, entre otros. En agosto, la policía dijo que él estaría detrás de esa banda que opera en el sur de Quito. La fiscal también expuso una conversación entre Javier Jordán y Leandro Norero. Aquí se dijo que se compró un audio en 50 mil dólares. Dice Jordán, 50 lucas me costó más que eso porque es una jugada maestra. JG sale hoy y ya están hablando con el man del audio Mañanas del Pito, 8 de la mañana. En ese audio sale la voz de Aparicio Caicedo, dando órdenes en otras funciones. Se trataba de un audio de Aparicio Caicedo, ex asesor del expresidente Guillermo Lazo, en el que presuntamente presionaba al personal del Consejo de Participación para el nombramiento de la superintendente de bancos. Según la tesis, este audio servía de distractor para que Jorge Glass y Daniel Salcedo salgan en libertad a través de un habeas corpus. Sobre Daniel Salcedo, alias Bellito, quien estuvo presente de manera virtual, se lo señaló como autor de delincuencia organizada. Este señor Salcedo era planificador de delitos contra la administración pública en empresas estratégicas como Petroecuador, Senel, Selec, cuyo método de acción era comprar espacios públicos para poner luego gente como gerentes y empezar a gestionar contratos y recuperar lo invertido. También se dijo que Leandro Norero influenció para que Jaime Estrada renuncie a la candidatura de Manta y se logre la reelección de Agustín Intriago, quien meses después fue asesinado por sicarios. Además, se señaló a Ronnie Aliaga, identificado como alias ruso, como el nexo entre el narcotraficante Leandro Norero y la política. Finalmente, la fiscal Salazar solicitó al juez Felipe Córdoba que dicte prisión preventiva contra los procesados. Edison Saavedra, Noticias 7. Y tras conformarse el bloque de seguridad, la policía y Fuerzas Armadas presentaron los resultados de sus primeras intervenciones de Inmachala y Durán. Según las autoridades, se logró reducir la criminalidad en estas zonas. Los detalles los tenemos en la siguiente nota. Con el objetivo de contener las actividades delincuenciales, el gobierno implementó el bloque de seguridad donde se articula el trabajo de Fuerzas Armadas y Policía Nacional en tres ejes. Intervención, mantenimiento y evaluación de resultados. Estamos apoyando a todas las instituciones que así lo requieren, minería ilegal, el tema de la SNAE en las cárceles, en fin. Pero hoy la prioridad, lógicamente, la tiene la policía. En estos feriados de Navidad y fin de año, pues, de Fuerzas Armadas, hemos intensificado nuestras operaciones de control de armas, munición y explosivos a lo largo y ancho de todo el país, especial atención a las principales ciudades. Hemos puesto énfasis, lógicamente, en los cascos comerciales de las principales ciudades, en el tema de playas para garantizar un adecuado turismo. Se identificaron siete distritos de mayor conflictividad entre los que están. Esmeraldas, Manta, Quevedo, Nueva Prosperina, Machala y Durán. Estos dos últimos ya con resultados. Tenemos siete áreas con problemas crónicos en cada uno de estos distritos que estamos trabajando y, obviamente, 26 áreas de predicción delictiva que nosotros lo desarrollamos para poder hacer nuestros operativos. Es así que en Machala las operaciones conjuntas iniciaron el 28 de noviembre, logrando una reducción en las muertes violentas por día. Hubo una tasa de 5.4 eventos, pero a raíz de los operativos que se vino haciendo en Machala se redujeron y, prácticamente, en los ocho días siguientes no se tuvo eventos violentos o muertes violentas en el lugar. Además, en este periodo, 40 personas fueron detenidas y 206 kilogramos de droga incautados. Mientras en Durán la intervención inició el 17 de diciembre pasado. Con los operativos se logró la desarticulación de 17 grupos delictivos. Tenemos 38 detenidos, 13 armas de fuego, 9 vehículos retenidos, 15 vehículos recuperados. Y, además, se redujo el cometimiento de delitos en dicho cantón. Antes de la intervención se tiene un promedio diario de 2.7 homicidios intencionales y que durante el tiempo de la intervención de los 17 días después tuvimos un promedio de 1.8 muertes violentas. Es decir, hay una pequeña reducción y mantenimiento más que todo. Finalmente, se detalló que como parte del Plan Diciembre Seguro, se ejecutaron 60.873 operativos para precautelar la seguridad a nivel nacional. Olga Velasco, Noticias 7. Y las preguntas propuestas por el Ejecutivo para una consulta popular llegaron la noche de ayer a la Corte Constitucional que deberá revisar su pertinencia legal. ¿Cuál es el proceso y cuántos días tiene este organismo para pronunciarse? En la siguiente nota le contamos. Ya lo había anticipado la ministra de Gobierno, Mónica Palencia. Las preguntas están listas. Mañana o pasado mañana, a más tardar, usted estará leyendo las preguntas de la consulta. Y en efecto, las preguntas de la consulta popular que propone el Gobierno Nacional para este año ya se encuentran en manos de la Corte Constitucional. Ese será el organismo que dirá si cumplen los parámetros establecidos en la norma y así llamar a las urnas. El cuestionario tiene que ver con temas como la intervención de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la delincuencia, endurecimiento de penas para los responsables del crimen organizado y reformas judiciales. La consulta no es enmienda constitucional, es visualizar lo que el pueblo está queriendo sobre temas puntuales. Yo creo que hay que reformar el Código Orgánico Integral Penal y tenemos que tener conciencia de que la Corte Nacional de Justicia tiene que estar muy seria en a quién elige como presidente y muy serio el Consejo de la Judicatura sobre su propio futuro. La Corte entonces debe verificar que las preguntas que se planteen a los ciudadanos cumplan con algunos parámetros. 1. La formulación de una sola cuestión por cada pregunta. 2. La posibilidad de aceptar o negar varios temas individualmente en la misma consulta. 3. Que no esté encaminada a establecer excepciones puntuales que beneficien un proyecto político específico. Y 4. Que tenga efectos jurídicos y modificaciones al sistema jurídico. 4. Una vez que la Corte aboque conocimiento, el organismo sorteará la causa y se elegirá al juez que será el ponente del proyecto de dictamen, el cual será sometido a votación de los nueve jueces que integran el Pleno de la Corte. Y este organismo tendrá un plazo de 20 días para pronunciarse. En caso de no hacerlo, se entenderá que el dictamen es favorable. Y el Consejo Nacional Electoral tendrá que organizar el proceso para convocar a las urnas. Vamos a revisar entonces las preguntas que ya han llegado hasta la Corte Constitucional. Y la primera que ha propuesto el Ejecutivo es ¿Está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas inicien acciones para prevenir y erradicar la actividad de organizaciones criminales transnacionales que operan dentro y fuera del territorio nacional? La segunda pregunta que ha llegado de parte del Ejecutivo y deberá ser analizada por este organismo es ¿Está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones, explosivos y accesorios permanentemente en las rutas, caminos, vías y corredores autorizados para el ingreso a los centros de rehabilitación social? La pregunta 3 es ¿Está usted de acuerdo con que los miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria no sean privados de su libertad o se les ordene arresto domiciliario mientras dure la investigación o proceso penal por sus actos ejecutados con el uso de la fuerza reformando el Código Orgánico Integral Penal? Vamos con la pregunta 4 y esta es ¿Está usted de acuerdo con que se incrementen las penas de los delitos de terrorismo y su financiación, producción y tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas, secuestro extorsivo, tráfico de armas, lavado de activos y actividad ilícita de recursos mineros reformando el Código Orgánico Integral Penal? La pregunta número 5 que llegó a la Corte Constitucional es ¿Está usted de acuerdo con que las personas privadas de la libertad cumplan la totalidad de su pena dentro del Centro de Rehabilitación Social en los delitos detallados en el anexo de la pregunta 5 reformando el Código Orgánico Integral Penal? La pregunta número 6 es ¿Está usted de acuerdo con que se tipifique el delito de tenencia o porte de armas, municiones o componentes que son de uso privativo de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional sin afectar a las armas de fuego permitidas para uso civil reformando el Código Orgánico Integral Penal? La pregunta 7 es ¿Está usted de acuerdo con que las armas, sus partes o piezas, explosivos, municiones o accesorios que fueron instrumentos u objeto material de un delito puedan destinarse al uso inmediato de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas reformando el Código Orgánico Integral Penal? La pregunta 8 es ¿Está usted de acuerdo con que se evalúe a las servidoras y los servidores de la función judicial incluyendo una auditoría a sus declaraciones patrimoniales conforme al anexo de la pregunta número 8? La consulta número 9 es ¿Está usted de acuerdo con que el Estado proceda a ser el titular propietario de los bienes de origen ilícito o injustificado simplificando el procedimiento de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio? La pregunta número 10 es ¿Está usted de acuerdo en que se reformen los procedimientos de inadmisión, deportación y expulsión de extranjeros para controlar la migración y fortalecer la seguridad del Estado conforme al anexo de la pregunta 10? Y finalmente la pregunta número 11 enviada por el Ejecutivo es ¿Está usted de acuerdo con que se permita el funcionamiento de casinos, salas de juego, casas de apuestas o negocios dedicados a la realización de juegos de azar bajo las condiciones que se detallan en el anexo de la pregunta número 11? Y una vez que se conocieron las preguntas enviadas a la Corte Constitucional, el primer mandatario Daniel Novoa envió un mensaje a la nación a través de una cadena nacional. Aquí se refirió a dicha propuesta y también a los proyectos económicos urgentes que ingresaron a la Asamblea Nacional, el primero que ya se aprobó y el segundo que se encuentra en trámite. Escuchemos. Yo agradezco el apoyo del Legislativo en la aprobación de la Ley Económico Urgente de Empleo Juvenil. Hace dos semanas igualmente enviamos la Ley No Más Apagones para superar esta crisis energética causada por las sequías de cada año. Unámonos para que pase esta ley que busca inversión nacional e internacional, que además generará empleo. Hoy es un día muy importante porque cumplimos con la oferta de campaña de llamar a una consulta popular y construir el Nuevo Ecuador, un país donde se combata la violencia, la impunidad y se genera empleo. Esta consulta tiene tres claros objetivos. Uno, intervención de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la delincuencia. Dos, estamos cansados que haya mayor protección para los delincuentes que a las fuerzas del orden. Debemos proteger a todos quienes combaten a estas mafias. Por lo tanto, esta consulta exige el apoyo del sistema de justicia para que los condenados de crimen organizado tengan penas más altas y que las cumplan. Tres, esta consulta tiene también el objetivo de promover el empleo a través de nuevas contrataciones y nuevas actividades económicas. Es importante que nos ayuden a cumplir estos objetivos. Compartiendo estas 11 preguntas, conversándolas con sus familias, vecinos y amigos. Es posible combatir a la delincuencia, tener un sistema de justicia que responda con penas más duras y firmes y sobre todo, crear nuevos empleos para el Ecuador. El Pleno de la Asamblea realiza el primer debate del proyecto de ley de competitividad energética conocida como Ley No Más Apagones, enviada como económico urgente por el presidente Daniel Novoa. Las dos observaciones serán acogidas por la Comisión de Desarrollo Económico, que deberá realizar un segundo informe. Con 124 asambleístas presentes y 13 ausencias, se instaló el Pleno del Legislativo para tratar, en primer debate, el proyecto de ley de competitividad energética enviado como económico urgente por el presidente Daniel Novoa, con el que se busca enfrentar el déficit energético por el que atraviesa el Ecuador, según la asambleísta ponente Valentina Centeno. La situación energética actual genera desempleo, pérdidas económicas y deterioro en la calidad de vida. En pleno siglo XXI no podemos tolerar más pérdidas por la falta de energía eléctrica en los más de 124 mil hogares ecuatorianos que no tienen acceso a energía eléctrica y en las distintas residencias, comercios e industrias que siguen sufriendo de estos cortes o apagones de luz. Centeno destacó que en 2018, Ecuador generó 28 mil 864 gigavatios por hora y esa producción continúa hasta la actualidad. Sin embargo, la demanda crece cada día. Y se estima que la demanda va a ascender a 38 mil 663 gigavatios hora para el 2027. Parte de las propuestas es la importación de maquinaria agrícola de energía limpia sin aranceles. También se plantea el 100% de deducciones en el impuesto a la renta en todos los gastos para el autoabastecimiento de energías renovables, 0% del IVA en materiales de energía solar y además abre la posibilidad de la inversión privada para proyectos energéticos. Desde la bancada correísta se anunció que se apoyará este proyecto de ley, pero se pide que la Operadora Nacional de Electricidad Senace sea de exclusividad del sector público. Pues si se lo entrega lo privado, aquello implicaría que las mismas empresas privadas manejen el mercado eléctrico y la fijación de tarifas de energía, lo que implicaría altos costos para los hogares de los ecuatorianos, algo que nosotros no podemos permitir. Pero también se responsabiliza de la crisis energética al anterior gobierno y al exministro de Energía, Fernando Santos Alvite. Y se debe retomar ese juicio político al exministro de Energía y Minas porque ha sido de los peores, de los nefastos, de los ineptos que ha tenido este país. La Comisión de Desarrollo Económico tomará en cuenta las observaciones para elaborar un segundo informe que se debatirá en el Pleno para su posterior aprobación. Edison Saavedra, Noticias 7. Y según el gobierno, los racionamientos de energía causaron pérdidas en el país superiores a los 600 millones de dólares. Por ello, las autoridades esperan que la Asamblea apruebe la ley no más apagones. Conozcamos las historias de negocios que se vieron afectados por los cortes de luz. ¿Sabe usted cuánto tiempo pueden estar los alimentos cárnicos sin refrigeración? Pues según la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA se recomienda que no permanezcan un periodo de más de dos horas fuera del refrigerador. Caso contrario, se expone al crecimiento bacteriano y las carnes pueden perderse. Y justamente este es uno de los problemas que enfrenta Daniel Lema, administrador de un supermercado de carnes del norte de Quito, cuando hay racionamientos eléctricos. Se descongelaba todo y algunos se dañan. A veces perdemos clientes y se bajan las ventas por alguna cosa que no podemos cortar con la máquina. Daniel vino junto a su familia desde Río Bamba hace un año y optaron por ponerse este negocio. Sin embargo, los cortes afectan a sus ingresos. Ha afectado más que todo, aunque para hacer compras, cuando se bajan las ventas. La preocupación a veces uno está endeudado en el banco y a veces no nos hacemos alcanzar. Como él, Jorge también enfrenta un perjuicio en sus ventas cuando hay cortes de energía. Lo que es transferencia por internet, sí afectó porque... y también lo que es los cobros con tarjeta de crédito, algo también afectó. Pues el sustento de su hogar proviene de este local de autorrepuestos. Un 15-20% de esas horas son muertas, caídas, no se mueve nada. Tras los cortes de luz programados desde octubre por el estiaje que experimentaron las hidroeléctricas, el gobierno nacional estimó pérdidas que superaron los 600 millones de dólares hasta finales de año. Ante este escenario, el Ejecutivo envió a la Asamblea la ley denominada No Más Apagones, cuyo objetivo es el de promover soluciones económicas y de generación para superar la crisis energética. Que podamos dar la seguridad jurídica, aperturar la inversión y que también los privados, la parte industrial se sienta respaldado dentro de su cadena productiva para que a través del cambio en su matriz energética puedan ser más competitivos internacionalmente y este ministerio dar esa viabilidad. La expectativa de la ciudadanía ante esta normativa está latente. La decisión que está tomando en la Asamblea Nacional espero que sea lo más pronto posible. Que se pongan pildas y sí nos ayudaría bastante, que ya no se corten. Esperemos que se apruebe. Olga Velasco, Noticias 7. 19 horas con 21 minutos. Continuamos con más información. El presidente de la República, Daniel Novoazín, entregó 150 viviendas gratuitas en el Plan Habitacional Arenillas, esto en la provincia de El Oro. Las casas son 100% subvencionadas y benefician a 614 personas, entre ellas 175 mujeres y 30 personas con discapacidad, según datos del Ejecutivo. El proyecto tiene una inversión de 3.5 millones de dólares. Cuenta con un centro comunitario y de emprendimiento, caminerías internas con accesos para personas con discapacidad, cancha de uso múltiple, áreas verdes, juegos infantiles y parqueaderos. El ministro de Vivienda y Desarrollo Urbano, Humberto Plaza, estuvo también presente. Escuchemos sus declaraciones. La idea es disminuir grandemente el déficit habitacional cualitativo y cuantitativo que tiene la República del Ecuador. El bienestar que da no solamente es para las personas que aquí viven. Cada vez que se hace una vivienda, hay trabajo para muchísima gente, se mueve la economía. Esto es absolutamente positivo, no solamente para ustedes, señores beneficiados de este programa. Esto es de amplio beneficio para el Ecuador. Mi presencia aquí es para demostrar que el gobierno del nuevo Ecuador agiliza las obras, las vuelve una realidad. La inauguración de estas 150 viviendas en las que se invirtieron 3.5 millones de dólares es una muestra de lo que se viene con más agilidad y con más eficiencia. Este año trabajaremos sin descanso para asegurar que los hogares accedan a una vivienda adecuada y reacondicionar a las viviendas recuperables. Esto les permitirá a las familias vivir con dignidad en el nuevo Ecuador y ningún rincón del país será olvidado. Vamos con noticias internacionales. En temas de migración, según las autoridades panameñas, en 2023, la población ecuatoriana fue la segunda más numerosa en cruzar el tapón del Dariene en la frontera entre Colombia y Panamá. Frecuentemente, miles de personas mueren o se pierden buscando el denominado sueño americano. España dejó de ser el principal destino de los migrantes ecuatorianos, que ahora arriesgan sus vidas para intentar llegar a los Estados Unidos. Por el Darien somos, hoy por hoy, el segundo grupo de ciudadanos de distintos países que estamos tratando de cruzar la selva del Darien para llegar a los Estados Unidos. El Ministerio de Seguridad Público panameño informó que en 2023, 520.085 personas de distintas nacionalidades cruzaron el tapón del Darien. 57.222 eran ecuatorianas, la segunda población más numerosa. La ruta del sueño americano para los compatriotas suele iniciar en las terminales de buses, principalmente de Quito y Tulcán. Para atravesar la frontera por Rumichaca, ingresar a Colombia y llegar hasta Medellín. Y desde esta ciudad, arriesgar sus vidas, atravesando el tapón del Darien en una caminata que puede durar de tres a seis días. Miles ha muerto y otras, como su hija y nieta, están desaparecidas. Mi hija lo que dijo fue... Era un grupo de cinco. El 15 de diciembre empezó su travesía. Ana, Julio y Juliana, madre, padre e hija de cinco años, desaparecieron en Nochebuena. El 24 de diciembre, a dos horas del Campamento de Ayuda de las Naciones Unidas, en el sector de Boca Chica, en Panamá. Vino una corriente y eso los llevó a todos. Mi hermana y mi cuñado lograron salir del río, pero de mis familiares restantes no sabemos nada. Aunque las autoridades ya tienen conocimiento, las esperanzas de encontrarlos con vida son pocas. Porque no queda más que pedirle a Dios y que sea lo que Dios decida. Según UNICEF, en 2023, más de 50 mil niños menores de cinco años ingresaron al Darien. Se desconoce cuántos sobrevivieron. 19 horas con 28 minutos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, emitió una nueva alerta donde se indica que la intensidad en las lluvias disminuirán durante esta primera semana del año en la región Sierra y Amazonía. Mientras que en el litoral se mantendrán. Veamos. Menos lluvias, menos frío y momentos de sol son algunos de los cambios que se podrán experimentar durante esta semana según el Instituto de Meteorología e Hidrología, INAMI. Su director, Vladimir Arteaga, explica que se debe a cambios atmosféricos. Y la situación climática es bastante variable. Es por eso que es esencial que el Instituto mantenga el monitoreo. Hemos experimentado dos, tres semanas con precipitaciones bastante intensas. Mientras que para la próxima semana las condiciones se cambiarán. Tendremos mayor presencia de sol. Las precipitaciones no serán tan generalizadas. Pese a que habrá una mejora en el clima, esto puede ir variando ya que nos encontramos en la temporada de lluvias. Sin embargo, la región litoral experimentará otro escenario. Esto debido al fenómeno del niño. Y es que en las provincias de Esmeraldas, Guayas, Manaví o Ríos, las lluvias se intensificarán durante las próximas semanas. A partir del mes de febrero, marzo, las precipitaciones comienzan a incrementar hacia las provincias del centro y sur, específicamente a Santa Elena, Guayas, así como a la provincia de Lor. ¿Pero qué se puede esperar? Acumulaciones de agua en casas, negocios y caminos susceptibles, deslizamientos de tierra, bancos de niebla y desbordamientos de cuerpos de agua. Manuela Bedón, Noticias 7. Por otro lado, en Guayaquil, la ciudadanía se alista para la llegada del fenómeno del niño. En el sector Las Orquídeas, por ejemplo, ya toman precauciones por el evento climático. En las Orquídeas, norte de Guayaquil, en época de lluvia, el agua se vuelve a acumularse hasta llegar a un metro de altura. Por este motivo, moradores aseguran que han tomado algunas precauciones antes de que comiencen las precipitaciones que vienen de la mano con el fenómeno del niño. Yo he tenido que hacer muros aquí, muros ahí, muros por todas partes, porque en mi casa es la parte más hundida. Y se llena aquí bastante. Lo que hemos hecho siempre los muros, porque aquí tenemos unos locales, los muros hicimos casi como dos metros. O sea, aquí más o menos sube más o menos uno veinte, uno cincuenta el agua, a nivel de la calle. Sí, es bien difícil. Todo este negocio aquí se daña cuando vienen las lluvias. No botar basura, no botar, o sea, a la gente todavía le falta bastante cultura. No debemos botar basura en las alcantarillas, tratar de coger en saco, en funda, que sí. Botar cuando viene el carro realmente. Miren, ahorita ya la basura está al frente y todavía no es hora de botar. Otras recomendaciones pueden ser identificar en la vivienda las posibles grietas en paredes o tejados, limpiar constantemente el techo de la vivienda, revisar el cableado eléctrico para evitar cortocircuitos, preparar una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecibles, medicamentos, velas, fósforos y documentos importantes, limpiar las alcantarillas y canaletas para evitar obstrucciones, e identificar las zonas seguras y puntos de encuentro de la comunidad. Y las lluvias registradas en los últimos días en la capital dejaron estragos en el sector Abdon Calderón. Un deslizamiento de tierra sepultó a varias mascotas de la zona. Veamos. Las fuertes lluvias continúan causando estragos en diferentes sectores de Quito. Esta vez los estragos se sintieron en el barrio Abdon Calderón con el colapso de una acera que ahora está a punto de caer sobre las viviendas aledañas. Los moradores nos cuentan que vivieron momentos de angustia con sus familias al sentir que tembló la tierra y posteriormente escucharon el estruendo en medio de la fuerte lluvia. Como ve, ya la vereda ya está al aire. Ellos creo que están esperando que la vereda caiga encima de las viviendas, de nuestras viviendas, como para venirnos a dar una solución. Y no debe de ser así. Nosotros no podemos dormir porque, sobre todo cuando llueve, pensando en que esto se nos va a ir encima. Patricio, aún asustado, nos contó que en el momento del desastre se encontraban animales que segundos después quedaron bajo los escombros. Quedaron los animalitos ahí y ya no se pudo hacer nada porque estaba bien feo esto que se iba a ir. Los moradores de la calle Juan Hidalgo mencionan que ya han tenido acercamiento con las autoridades. Sin embargo, hasta la fecha no tienen ninguna solución. Lo único que vienen es poner las cintas, dejan ahorita, como ya se fue la vereda, nos dieron poniendo el plástico. Fue la única solución. Nosotros estamos pidiendo prioridad de urgencia a las autoridades porque estamos en emergencia. Ellos centran sus esperanzas en que los próximos días inicie los trabajos en este sector. Y ahora nos vamos a temas locales. En el Consejo de Movilidad del municipio de Quito se habla de intervenir la avenida de Los Chiris e intensificar los operativos de control en varios puntos estratégicos. Esto tras el choque múltiple ocasionado por una carrera de piques en la capital. En el pleno del Consejo Metropolitano, el alcalde de Quito propuso como medida eliminar la tribuna de Los Chiris. Que hay que hacernos una pregunta de si cabe que siga ahí cuando en realidad la mayor parte del tiempo está vallada. Esto por el incidente ocurrido en fin de año. Por parte de la Comisión de Movilidad ha solicitado un informe sobre las acciones que se han tomado. Justamente como lo dije yo en el Consejo, estamos solicitando un informe minucioso para saber cuál fue el procedimiento, cómo se dieron los hechos, cuáles están siendo las acciones por parte del municipio para resolver este tema, ¿no es cierto? Para el presidente del Observatorio de Movilidad, Fernando Abad, se debe intervenir más allá de las competencias de tránsito e investigar a quienes hacen las convocatorias. Posiblemente tengamos una nueva convocatoria aquí y si cierran aquí se convocará en la Ruta Viva, como efectivamente ya se lo ha hecho, se convocará en la Simón Bolívar. Como parte de las medidas inmediatas se pide una intensificación de los operativos de control y colaboración de la ciudadanía. Creo que como ciudad debemos buscar la manera de normar y de dotar a la ciudad de espacios en donde se pueda realizar estas actividades también, que van a seguir existiendo. Las personas que realicen este tipo de competencias serán sancionadas según el Código Orgánico Integral Penal en su artículo 386, numeral 3, en donde se estipula que las personas que participen con vehículos a motor en competencias en la vía pública serán sancionadas con dos salarios básicos unificados, reducción de 10 puntos en su licencia de conducir y retención del vehículo por un plazo mínimo de siete días. Manuela Bedón, Noticias 7. Vamos a temas de seguridad. La efectiva acción policial permitió rescatar a tres personas que estaban secuestradas en Quevedo, en la provincia de Los Ríos. A continuación, le mostramos los detalles. Este es el momento en que miembros de la Policía Nacional ingresaban a este inmueble ubicado en el sector La Valdramina del Cantón Quevedo, tras haber obtenido información de que allí se encontraban varias personas secuestradas. Durante el procedimiento, que fue bien coordinado, efectivamente los uniformados localizaron a 13 ciudadanos que se encontraban retenidos contra su voluntad, por los cuales pedían importantes sumas de dinero para su liberación. Uno de ellos le estaban ya pidiendo 10 mil dólares, a otro igual como 30 mil dólares, y al otro ciudadano recién le habían secuestrado en la mañana y todavía no estaban fijando un precio. Luego del operativo, las víctimas se fueron liberadas y entregadas a sus familiares en buenas condiciones, mientras que un ciudadano fue aprendido por este delito. Llevamos deteniendo alrededor casi de unas 6, 7 bandas que se dedican al tema del secuestro. Y yo también hago un llamado a la ciudadanía que a mí esta justicia también, ellos también tienen que poner el hombro, arrimar también sobre este tema. El secuestro extorsivo se ha convertido en uno de los delitos que más preocupa a los ciudadanos quevedeños, quienes demandan acciones contundentes para combatir ese mal que azota a este cantón de la provincia de Los Ríos.